Pues buenas tardes, soy Traxium y sean bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie de Elder Kings con los nórdicos que estamos a punto de recuperar por fin el ansiado White Flow, la ansiada República. Estamos bastante tranquilos, hemos construido bastantes puestos comerciales y por fin deberíamos podernos poner a recuperar para reconseguir el reino. Este Harald Dome, aunque el Harald Dome en verdad es otra cosa, pero bueno, tenemos aquí una señora haciendo reclamaciones, si no me equivoco, efectivamente, por 21 al año deberíamos poder conseguirlo. Mientras tanto vamos a crear edificios de tropas y también pues estamos un poco a la espera de que palme este señor, 62 añitos ya, y por fin conseguir el ducado, bueno, conseguir más bien recuperarlo. Ducado que tanto habíamos perdido, tanto ansiamos. Estamos por construir edificios, ya digo, hay que encontrar algunos que sean interesantes. Es que creo que ganamos esos 4 al mes, efectivamente, 4 barra 5, pero hay bonuses de vez en cuando, efectivamente, creo que hace varios ticks al mes y entra como dinero de negocio. O sea, estamos grabando más de 5 al mes realmente, cual es un poco extraño. ¿Qué pasó? Médico de la corte, que gusto a un médico, ¿no? Ah, capa se apunta. Confiamos en capa, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Porque estoy grabando todo perfectamente. Fatigue. A ver. Oh, nuestra hija es mayor, Lidia, de los caballos. Podemos casarlo con un varón. Podríamos hacer una alianza que quizás sería lo suyo. Un conde mejor sería, ¿no? ¿Mi rival? Ya no somos rivales. Vale, se han casado. Vamos a ver si podemos formar una alianza. Perfecto. ¿Y este señor dónde está? Bueno, un poco en cuenca, ¿eh? También os lo digo. Que lo mismo, muy cerca no está. Bueno, rechazarla a mil de prestigio. Bien. He hecho una gran alianza, chicos. Ya lo sé. Soy un genio. Tenemos la gota. En fin. Sigo teniendo la gota. Cachis la mar. Los nombres al consejero me parece bien. Aquí puedes palmar, por favor. Esto es muy tenso. En principio tenemos que estar tranquilos porque al respeto vamos bien. Pero una tensión ambiental que esto no sé yo. Vamos a hacer el santuario. Tomar por culo. Si hay un poco más de posibilidades de no enfermar. Estaría bien. Podemos palmar antes que el viejo es. Mariscal no tenemos a nadie para ser mariscal. Es que es bastante triste nuestra situación. Gente con marcial bastante bestia, ¿eh? Ahora, ya que quieran venir. Que quieran venir no tantos. Un rey, ¿no te imaginas? Cantidad de gente, ¿no? Sé que hay una forma de hacer que sea más rápido. Pero normalmente sí. Pasamos. Aquí. Yacca. Vale. Y vas a entrenar tropas. Hombre, 887 ya está bastante guay. Sinceramente. Si todo esto se tiene que reforzar, está claro. Vale. Y así conseguimos alguna de gato por aquí. Sacarnos unos dinerillos estaría bien. ¿Cómo va esto? Me parece muy guay hacer ahora santuarios de estos para aumentar resistencia a la enfermedad y esas cosas. Y no enfermar tanto porque yo paso mucha tensión, chicos. Sinceramente. Claro, cortas el pie y ya no hay potas. Y yo lo estaba pensando, pero no te da la opción. Dices que el personaje igual le duele. Pero nosotros estamos jugando. Nos da un poco igual. Ragnar va a ser ya mayor, ¿eh? Ojo. Un gran esmopo de gigantes se han movido a Northwatch. Los gigantes del este, ¿no? Oye, qué guay. Menos impuestos, lo malo. Mira, curioso. Hay gigantes. Por aquí. Y ahí está. Un guerrero experimentado. No está nada mal. Te pago un heredero. Este es nuestro hijo. Ojo, nada, nada mal. Yo ahora molaría casarle con alguien guay. Claro. Es que estoy por esperarme a que heredemos... Ah, a que heredemos el ducado. Porque supongo que nos podemos casar con gente más guay. Así que aunque no gane prestigio ahora... 64 tacos, tío. ¿Puedes palmar, por favor? Nada de ahí. No ha de... Yo no le deseo en general la muerte a nadie, tío. Pues tú... Aquí le podemos sacar la guerra a este hombre. No. A lo mejor. Ah, claro. Lo mismo. Claro, el remedio puede ser peor. Heredero designado. Pues Ragnar, ¿no? Mira, podemos hacer que Will sea heredero, chicos. Pero sería Ragnar segundo, el otro, claro. Nada, nada. Vamos a hacer que sea Ragnar. A Will vamos a reservarle algo importante, ¿vale? No nos pongamos nerviosos todavía. Y alguna mejora más en nuestro castello? ¡Alegato! ¡Qué guay, tío! He pagado el dinero del alegato. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Qué hago, tío? ¿Me pegó? Es que... Es que... Es mosqueante Si es mosqueante Si yo lo admito Pero... ¿Qué hago, tío? A ver... No quiero hacer trucos Pero... Voy a cargar un save anterior O sea... Voy a cargar un save anterior Pero por la serie Porque es que... O sea... No nos podemos permitir Hacer toda vez el mismo camino ¿Sabes? O sea... Sería aburrido de narices Entonces voy a cargar Un año anterior Porque es que... O sea... Me parece ofensivo Esto, ¿vale? Obviamente si fuese Iron Man Pues seguiría Si estamos haciendo una serie Eh... Y nos podemos permitir Hacer esto Pues... Por una vez Os voy a permitir Os voy a pedir Que me hagáis el... La vista buena Porque llevamos mucho trabajo Para esto y... Bueno, ya me entendéis, tío Que no me quiero estar Otra generación entera Haciendo nada Y está bien, ¿no? Vamos a heredar nosotros Nuestra hija acaba de hacerse mayor Aún no hemos palmado Acabamos de encontrar Una mariscal De frutísima madre No, tú eres muy malo, tío Estamos buscando en todos O sea... En fin Ya digo, ¿eh? No me gusta nada hacer esto Espero que... Nadie se mosquee Por favor, pero... Pero es que en fin, tío Aquí hay uno de 15 Vamos a buscar uno más alto 18 Venga O sea, es que Sinceramente No podemos Es que no nos lo podemos permitir No sé si va a palmar En la misma fecha Que es probable Pero es que Machop, 39 años El... Va a quedar al menos No es menor de edad Pero es que... Mira a quién se me ha muerto, tío La acabo de traer Y se me muere, tío 19 Venga Vamos Ya tengo intención De hacer hospitales ¿Vale? Pero... Cuérdame chanza Vale ¿Quién te vería Como un rey Trastamonero 4 Y viviese mucho? Pero es que Tío, o sea Hay un punto Un poco de injusticia Yo entiendo Que no hace gracia Esto Que hagamos esto En las partidas Pero no sé La alternativa Si yo luego Porque siga la serie Mira el alegato Mira, justo había saltado El alegato Y me había muerto Vamos a acabar la guerra 512 Ostras ¿Por qué no le puedo Atacar? ¿Qué? Tened trona Debe ser Nuestro señor O vasallo Nuestro señor Ah, porque tiene un rango Más alto Vale, vale, vale Bueno, tenemos la reclamación De momento Tan terrible es la gota Tío Menos 2 de salud Es bastante heavy A ver, podríamos poner En el enfoque de familia Que nos da más salud Voy a hacerlo Aunque sea ganar menos pasta Vale Vamos a preparar Un heredero Va, estos que sigan De momento Y tú Te vas a casar Con tu hermana No, es problema Vamos a esperar A ver si Heredamos esto Por Dios Buen cazador Cazador También Mira ahora que lo dices Mira, caza Qué bien Vale, pues luego Lo cambiamos a cazador Y así También vemos algo distinto Solitud conquista mortal Mira, qué bien Oh, a ver No hay contra esta gente Ya nos están aseando A nuestro puesto Qué pena Es que Pues tío No sé qué hacer Es que a mí sabe mal Volver a cargar Tío Ah, que queda pechugar También El cazador viene con el perro de caza Que es más no la salud Mira, tío Yo tengo paciencia Y me gusta echar estas partidas Pero no sé Es que siendo que es para YouTube Última carga que hacemos Si sale mal A tomar poco Esto es autoseg 412 Es que aquí no sé si estamos ya nosotros A ver Creo que este no vale A ver Es este no No Vamos a ponerle la caza Te voy a hacer caso Y ya lo siento Tío espectadores Si vuelve a palmar antes que tal Echamos la serie Que tampoco pasa nada Que hay que grabar un montón de mods E insisto que para estar haciendo esto No me hace nada de gracia Pues mejor ni eso Vamos a poner caza Efectivamente Y yo que sé Adquirir un título Si acumular dinero no lo vamos a hacer Voy a intentar acumular dinero igualmente Por si O sea, ahora saltaré el alegato Supongo Eso Acumular dinero Por si palvamos Y hacerlo de forma legal Pero Joder Lo siento, eh Me da mucha rabia Y pena Pero bueno Uy Esperad Ostras La cantidad de Beneficios que tienen aquí Tío Que se tienen que estar haciendo Bastante ricos Tío Pues no Justamente Ricos no Uy Esto es independizado Vale Esto tiene más sentido No Estoy a una vista rara ¿Qué está pasando aquí? Tío ¿Qué es esto? Es un bug Ah Que es ella misma What the fuck Esto es muy Muy raro Tío Quizás son distintos Tonos de azul Y no lo estoy viendo yo Aunque es probable Ah Esto es muy sencillo Tiene que palmar este Antes que yo El resto Me da igual Y ahí sale el evento Del perro de la caza Sería genial 411 No Gastar dinero Trax No gastes dinero Aguanta Es súper raro esto Tío No lo entiendo Es como que Es ella No, no es ella No, a la gato No la vamos a presentar ¿No? No Es que esto es muy raro O sea Yo a esta no le puede quedar La guerra Porque su rango Es superior al mío Vale Will Vamos a ponerle A la administración Pues iba a ser un gran gestor Tío En realidad Le podríamos poner a el de rebel Pero claro Tío Ah Pues nada Pues lo vamos a dejar Por aquí Sinceramente Este va a ser el último capítulo De la serie Yo lo he intentado Y es cuestión de mala suerte Realmente O sea Yo puedo seguir intentándolo Hasta que muere el otro antes Que es que eso Es cuestión de tiempo Pero nada A veces hay GG's en la partida Y he intentado recuperar La república Creo que lo hemos hecho bien Y ha estado interesante Quizá no se haya visto Excesivamente mucho Del mob Pero bueno Podemos hacer Otra serie más adelante En fin Primera serie en Twitch Yo creo que está guay Intentaremos Otra Empezar otras cosillas También A War of Hearts of Iron Quiero traer Quiero traer Al bot de De Europa también De un mod Y claro Cuando salgan Los DLCs Pues streaming En sus momentos Y tal Eso puede molar bastante Y si consigo un currel Y me compro Un ordenador de torre Bastante guay Pues aumentará la calidad Y bla bla Eh En fin Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao